Debido a que hay una resolución por parte de la Corte de Justicia, no se le puede realizar el cobro a aeropuertos del sureste por concepto del impuesto predial. Así lo declaró el secretario general del ayuntamiento, José de la Peña Ruiz de Chávez. Mira, ya se ha tocado muchas veces ese tema. Han habido ya resoluciones por parte de la Corte en la que, en virtud de ser zona federal, no se ha podido cobrar el predial. El tema en particular de los 100 millones es un tema laboral, es un tema de reparto de utilidades hasta donde yo tengo entendido y es totalmente ajeno al tema de las contribuciones. En el tema del predial, hasta donde yo tengo entendido que no habrá ninguna acción para cobrarles, hay una resolución por parte de la Corte que no nos lo permite. Cabe señalar que de acuerdo con el director de ingresos, Hugo Fabio Bonilla, se llevará a cabo una reunión entre el personal de Azur y la tesorería, para lo cual se le pidió a los empresarios de aeropuertos del sureste que traigan toda su documentación para poder determinar el valor del predio y saber lo que se les cobrará, ya que se menciona que hay toda la disposición de la concesionaria para que esto llegue a un buen término. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Alejandro García.